sí macho la vida tío la vida el fútbol macho el parís saint germain macho vaya partido que hice ayer en el movistar parís saint germain olympique de marsella que me hizo reflexionar me hizo reflexionar mucho sobre el parís saint germain hay que hablar del parís saint germain esto es mundo maldini aquí tenemos a adri grabando como siempre por las calles de alcalá tenemos que inventarnos una canción por las que en vez de por la puerta de alcalá por la calle de alcalá porque muchas de grabamos vídeos aquí que tenemos aquí en nuestra nave aquí en mundo maldini dentro de poco ya haremos los primeros 300.000 suscriptores que ya se los va poniendo en fila ojito y vamos a batir otra vez el récord de visualizaciones este mes así que gracias a todos cracks que sois los mejores eso es así y también es así que el parís saint germain por fin ha construido un equipo un equipo realmente con equilibrio y me apetece hacer este vídeo hablando del parís saint germain sobre todo tirando la pregunta es o no candidato a la champions por fin haber candidato ha sido siempre porque candidato es un equipo que lo puede ver la puede ganar sin que fuera un sorpresón se ha ido cayendo en octavos de final contra el madrid y se cayó en octavos de final contra el united en un partido increíble y era candidato pero era un candidato con algunas con algunas fisuras evidentes una en el mediocampo creo que ha ido poco a poco construyendo el equipo para romper esas fisuras ojo que la champions aquí el nivel es altísimo y a lo mejor se queda otra vez en octavos o en cuartos o en semifinales o llega a la final y la pierde yo no estoy diciendo que vaya a ganar la champions lo que existe diciendo que este parís saint germain me da una sensación de fiabilidad mayor al que al que daba las anteriores temporadas porque digamos que esas fisuras las ha las ha superado y como pues fichando bien a ver en que no funciona el parís saint germain el año pasado no voy a analizar el partido contra el marsella porque fue tal 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 recital la primera parte aparte que el marsella fue un equipo que fue suicida porque pilas boas salió con una defensa adelantada contra un equipo que tiene a mbappé que tiene a pasadores como di maría como berratti que por cierto de una exhibición luego hablo de berratti porque yo tengo muchas discusiones con amigos futboleros que no le gusta berratti y sinceramente no lo entiendo macho o sea no entiendo que a alguien no le guste berratti no lo puedo entender pero bueno a ver en que no funciona el parís saint germain la temporada pasada pensar en que no funcionaba pues en que no tenía un portero de primerísimo nivel y ahora lo tiene en que en los navas ha fichado a un portero que entre otras cosas ya sabe lo que es ganar varias champions no una solo sino varias champions y que en los navas le da le da una seguridad al equipo impresionante le da un plus al parís saint germain tremendo sea muchas veces en la champions en partidos muy cerrados lógicamente el nivel de un portero te marca la diferencia y el parís saint germain tiene uno de los mejores porteros del mundo ojito tiene uno de los mejores porteros del mundo tomás tú eres un genio es un fenómeno a mí hay veces que cuando yo le veía jugar le voy a entrenar el parís saint germain la temporada pasada sobre todo principios de temporada decía este hombre a volverlo con la plantilla porque si analizamos partido por partido es que cambiaba los jugadores de posición cambiaba el esquema cambiaba el sistema les volvía literalmente locos iba tan sobrado o va tan sobrado en la liga francesa que cada partido en francia prácticamente es una es un banco de pruebas pero esta vez este año ya parece que no que ya quiere un equilibrio mayor incluso para encontrar el sistema y no lo está cambiando prácticamente nada hay cosas que bueno tiago silva está a un fenomenal nivel eso no hay ninguna duda me parece que está un gran nivel tiago silva bernard aporta bastante por la banda izquierda la verdad que es un lateral con bastante capacidad para llegar me niega está lesionado también parece un lateral fantástico también está cursa agua por ahí pero lo más importante de todo lo que me parece más importante de todo es por ejemplo lo que está haciendo con marquinhos a ver marquinhos el parís saint germain tenía un problema grave que era en el medio centro realmente no encontraba un medio centro de nivel desde que se fue tiago mota que por cierto acaba de debutar como entrenador del genoa pero eso es otra historia digo que no encontraba nadie para suplir a tiago mota para jugar en esa posición lo intentó con todo berratti no es un pivote verdad que necesita jugar de interior para liberarse un poquito más no es un pivote ni mucho menos y no tenía y no acaba de encontrar jugadores ahí francamente o sea no le funcionaba nada y se ha encontrado fichó a paredes el argentino que es un buen jugador y que aportó un poquito más ahí en el medio centro pero tampoco siendo el titular de la selección argentina de medio centro pero aún así lo que ha encontrado es marquinhos estaba el problema en casa más ha convertido a marquinhos tomás tuchel en un medio centro espectacular espectacular o sea los partidos de marquinhos de medio centro son auténticos cursos para ver cómo tiene que jugar un medio centro siempre bien colocado siempre haciendo lo correcto tocando de primeras muchas veces cambios de juego metiéndose entre los centrales para sacar la pelota que eso lo hace mucho marquinhos como hace busquets en el barça muchas veces por ejemplo o sea ha entendido el puesto de maravilla y ha encontrado el medio centro perfecto en marquinhos exhibiciones de marquinhos de medio centro quiero insistir en ello porque es fundamental absolutamente otro detalle importante por supuesto verrati como interior es un jugador fabuloso yo insisto o sea es un cual mucha gente le recrimina que es un futbolista que mete poco para pocos va a ser pases verticales puede ser verdad pero eso no quiere decir que es que no lo sepa dar eso quiere decir que muchas veces lo que quiere es controlar el juego en el medio campo pero por ejemplo el otro día contra el olímpico de marsella y en muchos partidos yo he visto meter pases verticales fantásticos pases de los que rompen líneas me parece que ander herrera aporta bastante al mediocampo cuando como interior también me parece otro jugador para controlar el juego realmente porque lo que está el paris saint germain es controlar el juego cosa que por ejemplo hizo en manchester la temporada pasada que es un partido fantástico controlando el juego en ese partido ganó 0 2 y luego hay que hablar de di maría por supuesto tiene jugadores como draxler etcétera etcétera para mejorar la plantilla pero di maría lo ponía yo en twitter después del partido del que comenté movistar contra el marsella lógicamente los focos se lo llevan vape se lo lleva a neymar que está lesionado se lo lleva a cavani se lo lleva a icardi pero di maría ahora mismo el fideo es uno de los mejores jugadores del mundo o sea lo digo así el momento de forma divaría es uno de los mejores futbolistas del mundo ahora mismo di maría es espectacular como está jugando semana tras semana los pases de gol como se mueve hasta el punto de que cuando se recupera neymar tiene que buscarle tuje en un sitio de y maría no le puede dejar fuera del equipo dando por hecho que la delantera va a ser icardi y marca mbappé que han hablado de ese tema también creo que hay que buscar el sitio de y maría y el sitio de y maría va a ser como interior exactamente la posición en la que di maría jugaba en la selección argentina pues por ejemplo en 2014 que es el momento digamos mejor que ha tenido de maría me estoy metiendo aquí en un poco que es el mejor sitio que ha jugado de y maría la selección argentina como interior pero pues va a ser la posición esa quizá por andré herrera quizá un mediocampo con marquinhos berratti di maría y arriba los tres bestias que tiene icardi mbappé y neymar voy a hablar un poco de los de icardi o cavani cavani ha estado lesionado y esa lesión de acabar y le ha costado muy caro porque ahora mismo el momento de forma de icardi hace que no le pueda quitar tomás tuchel ayer icardi ayer cavani volvió después de dos meses esto a punto de hacer un gol en un remate de chile desde medio chilena pero francamente el momento de forma de icardi es superior y para jugar como nueve puro porque es como va a jugar porque no los jugadores abiertos como mbappé y neymar para jugar como nueve puro es mejor icardi que cavani ahora mismo es un delantero de área que prácticamente todo lo que le cae acaba siendo gol es impresionante la capacidad rematadora y el instinto que tiene el área icardi para ser el goleador que necesita el parís angermain y lo está demostrando neymar ahora está lesionado pero ya se ha roto esa ese problema con la hinchada lógicamente en cuanto empezó a jugar bien y hacer barbaridades como hacen en el campo para mí es el stand sin ninguna duda en el top 3 de futbolistas del mundo con la imagen con messi con cristiano y él y probablemente se pueda meter ahí en vape ya cerquita neymar yo no estoy para nada de acuerdo en los que piensan que neymar la temporada pasada no estuvo bien cuando te lesionas lógicamente tienes que dejar de jugar pero cuando ha estado jugando neymar ha sido impresionante los partidos que ha hecho en el parís en el mes la temporada pasada y los que está haciendo en esta verdaderamente impresionantes cuando animar se recupere vamos a ver a un futbolista absolutamente descomunal desequilibrante en todos los sentidos mbappé mbappé es el futuro del fútbol mbappé lo tiene todo mbappé tiene potencia a mí me recuerda mucho a ronaldo nazario es el jugador que más me recuerda a ronaldo nazario mbappé tiene potencia para dar para darle el balón al espacio se va de cualquiera por la potencia que tiene y luego tiene calidad para frenar técnicamente fantástico tiene gol tiene muchísimo gol a ver mbappé digamos que es el futbolista del futuro casi casi ya que el jugador perfecto para el futuro casi diría que el jugador que representa muy bien la evolución del fútbol porque es la potencia más la habilidad lo tiene todo mbappé y luego tenemos a cavani que puede ser un suplente de lujo desde luego o sea el plantillón que tiene el parís saint germain y el equilibrio que ha conseguido en el equipo le da para ser uno de los grandes candidatos a la champions sin ninguna duda luego ya veremos qué pasa es verdad que la liga francesa le cuesta mantener partido le cuesta mantener la intensidad el nivel porque es verdad que está en superior que es muy difícil pero ese es el trabajo de thomas tuchel gran entrenador que lo está demostrando otra vez este año y ahora este año si veo al mejor parís saint germain ya veremos qué pasa por supuesto en octavos de champions porque va a ganar el grupo del grupo del madrid lo va a ganar casi con toda seguridad ya veremos qué pasa a partir de octavos la champions un torneo muy traicionero ya sabéis que lo que yo pienso de la champions tienes un mal día y te vas a la calle y no por eso realmente eres mejor o peor equipo pero me parece que este parís saint germain aparte de disfrutarle semana a semana es un equipo que tiene que dar un terror un pavor a todos los candidatos a la champions entre los cuales está el propio parís saint germain quería analizar al equipo parisino gracias por estar ahí yo creo que no me ha dejado prácticamente nada un abrazo a todos qué opináis del parís saint germain os leo en los comentarios chau chau chau